Mejor dicho que, Paula Arias le dedica este consejo a Pamela López sobre esta posible reconciliación. Ya están más que reconciliados con un globito en la mano y abrazo público con el señor. No, no quiero mencionarlos. Con el señor. Con el señor en cuestión. Tras todo lo que pasó en su mediática relación con el futbolista Eduardo Rabanal, Paula Arias fue consultada por el equipo de América Hoy sobre la supuesta reconciliación de Cristian Cueva y Pamela López tras verlos juntos en un retiro espiritual. Simplemente es enfocarte en lo que realmente vale la pena. Si hay que cuidarlo, si hay que estar detrás, si hay que prácticamente investigarlo, cierres el tiempo, tu energía, tu vida, te vuelves una persona, no sé, amargada, diferente. ¿Estás arrugando? Entonces, yo ya he pasado por toda esta etapa y nada, ahora estoy internada, como dije, en mis proyectos. Para la líder de Son Dentación, una pareja debe tener como prioridad a sus hijos. Si la relación se convierte en una serie de idas y vueltas llenas de conflicto, lo mejor es tomar caminos en solitario. Los hijos al final tienen que ser los felices en esta historia. Así estén juntos o así estén separados. Porque los hijos no tienen que ver ni peleas, ni discusiones, ni engaños. ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! Si es mejor estar separados, es dable y es mucho mejor a que estén juntos y estén todo el tiempo peleando y los hijos estén cargándose con todo eso, ¿no? Con conocimiento de causa, Paula Arias sabe que darlo todo de un solo lado nunca terminará en nada bueno. También uno al estar todo el tiempo ahí, ahí, apoyando a una persona que simplemente no te quiere, no te valora, es un desgaste. También uno al estar todo el tiempo ahí, ahí, apoyando a una persona que simplemente no te quiere, no te valora, es un desgaste. ¡Gracias!